A mí me he dado otra voz con tu mirada Para vivir, para cantar, para reír y volver a soñar A mí me he dado otra voz con tu mirada Para poder, para poder, poder, poder el mundo Si me gusta mejor esta vez, a mí me ha dado otra voz con tu mirada A mí me he dado otra voz con tu mirada Para vivir, para cantar, para cantar, para cantar Amor sin condición 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 ¡Gracias! ¡Gracias!